El Evangelio de la Iglesia San Marcos capítulo 4 versículos 26 a 34 En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo fruto sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega Les dijo también con qué podemos comparar el reino de Dios Qué parábola usaremos con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña Pero después de sembrada crece Se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos todo se lo explicaba en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miremos dos aspectos en esta bella palabra El primer aspecto es lo que dice Jesús La miez es mucha Es decir, la cosecha es grandísima Pero los obreros son pocos Sí No es sino que miremos a las calles Llenas de gente Afanosas Van, vienen Corren, descansan Suben, vagan Unos maldicen Otros bendicen Es la cosecha inmensa Pero obreros pocos Que anuncien el reino de Dios Que anuncien la palabra de Dios Que anuncien concretamente Al Salvador Jesucristo Que iluminen el camino Con la presencia de Jesucristo Por eso entonces Hoy estamos llamados A ser apóstoles del Señor A ser obreros En el reino de Dios En la iglesia Nadie hay Que pueda estar desocupado Nadie hay inútil Todos Desde el niño Hasta el anciano El hombre y la mujer Todos Tenemos algo que hacer Para encender el mundo Con la presencia divina de Jesús En segundo lugar Hoy Hace memoria La iglesia De los santos Timoteo y Tito Ellos fueron Dos Llamémoslo así Alumnos O discípulos De San Pablo Que él Los nombró En varias partes Donde iba pasando Para que se hicieran cargo De las comunidades Y fueron Dos evangelizadores Maravillosos Que tenían Como ese mismo Estilo De fuerza De Pablo Y por eso Llegaron a hacer Una gran labor Que bueno Que nosotros Digamos Señor Quiero ser Como Timoteo Como Tito Es decir Que donde Me pongas Yo pueda Hacer el bien Que donde yo esté Pueda Sin sentir Más La pereza La medianía Sembrar La alegría De tu palabra Y del bien Queremos hoy Agradecer A esta Bella Hacienda Marruecos A Sus Dueños Luis Felipe Llano Y hermanos A toda esta familia Giraldo Llano Que nos Acogue En este Bello lugar Para poder Desde aquí Expandir La hermosa palabra Del Señor Nos bendiga El Señor Hoy y siempre En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén